Es la primera vez que se toca este concierto en el caso, en el caso de la orquesta y muchas gracias a la maestra Icaray por esta oportunidad de poder tocar este concierto, aprendido apenas en cuatro semanas, ya mejoran las cosas. Voy a tocar de maestro Antonio Lauro, y un 6 por derecho. Icaray 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 Amén. Amén. Amén.